Argentina perdió el rumbo. Ya no somos lo que fuimos. En la selección hay más pechos fríos que en este cementerio. Vengo aquí a revivir la pasión perdida. La pasión que aún late en el pecho del argentino más grande de la historia. Tango, milonga, barrio y esquina. Carlito, levantate y saldá a la Argentina. Gracias por revivirme, pebete. Agradecele al libro de hechizo de Mirta Legrán, boludo. Qué lindo volver a mí, Buenos Aires querido. Avenida Corrientes, 3, 4, 8. Segundo piso ascensor. Y ver a mi vieja, darle un beso a mi vieja, la viejita linda. Viajar en tranvía y ver a la Luis Celeste ganar en el Monumental. Perdimos dos finales con Chile, boludo. Chile, no te la puedo creer. Perdimos dos finales contra Chile. Si eran hijos nuestros, boludo. Y te dije, Carlito, las cosas cambiaron mucho en Argentina. Una chorrillana para el señor y un sopa y preto para el maestro. ¿Pero qué es esta porquería? ¿Dónde está mi bife de chorizo? Yo me vuelvo a la tumba, me vuelvo. Pará, Carlito, no te vayás. Vos sos el símbolo de la argentinidad. Sos lo único que nos podés salvar. Los chilenos se van a comer a todas las minas argentinas. No te quiero escuchar. Qué bueno que te quedaste, boludo. No puedo creer estar con vos, boludo. Estás re flaco, loco. Ay, como te quiere la gente, Carlito, acá. Uy, la cana y la puta que lo parió. Buenos días, buenas tardes. ¿Me permite los documentos, por favor? ¿Cómo no, oficial? Estos documentos vencieron hace 100 años. Me va a tener que acompañar. ¿Pero cómo te vas a llevar preso a Gardel, boludo? Volvió de la muerte como John Snow. Oficial, lo podemos arreglar de otra manera, ¿no? Él que no llora, no mal. Pero qué Gardel y qué Gardel usted está tratando de sobornar, de escobimear, de corromper a un miembro de la Policía Federal de Argentina. Bajá pa' abajo, bajá pa' abajo, va. Bajá, bajá pa' abajo. Vení pa' acá, pero bajá pa' abajo. ¡Trajemos, Carlito! No, papá. Acá ya no se puede escobimear más. Sin embargo, en Chile, los pacos se chorearon 8.500 millones de pesos. Ahí venden las entradas. ¿Y eso qué es, pebete? Esto es una calculadora. Es un invento chileno. ¿Y para qué sirve? Sirve para saber si clasificamos para el Mundial. Si perdemos este partido, vemos el Mundial por la tele, Carlito. Por eso los argentinos están yendo a comprar televisiones a Chile, boludo. No te la puedo creer. ¡Nos fuimos a la B! ¡Nos fuimos a la B! ¡Pará, pará! ¡Y eso no es todo, papá! Esto no vas a poder creerlo, Carlito. Pero, boludo, ¿dónde está el obelisco? Lo sacan a las 12. Son las 11.59. ¡Mirá! ¡Esto es un cambalache! ¡Me voy a la mierda! ¡Pará, Carlito! ¡Pará! ¡Vení, boludo! ¿Dónde vas, Carlito? Mejor me muero de nuevo, pebete. Argentina ya no habla lo mismo que antes. Esto es un infierno. Pero antes, me voy a cantar un último tanguito en Buenos Aires. En el rodeo los Andes, comadre Lola, le pegaron un puñete al guatón Loyola. No, Gardel, Gardel, vos también te chilenizaste, puto de mierda. Andá a la tumba y andá a cantar cueca con Violeta Parra, hijo de puta. Francés de mierda, uruguayo, no sé dónde mierda naciste. Voy a buscar un argentino de verdad. Hoy, matruchada, merca y efedrina, brondona, levantate y salva el gato. ¿Qué haces, brondona? Ah, con brondona ganamos. O empatamos. Y si no, lo compramos. Así que, chilenos, cómprense cremita de lechuga, que les vamos a romper el orto. ¡Ah!